En la localidad de Fontibón trabajamos desde el modelo territorial de salud, Saluda Mi Barrio, Saluda Mi Vereda, por el cuidado de la vida y la salud, el cuidado de la naturaleza y la construcción del tejido comunitario. Como ciudadano me encuentro con la posibilidad de participar, me encuentro con que se ha hecho una excelente fase de planeación basada en el conocimiento del territorio y en la consulta de todas las puentes disponibles en la calidad, además del recorrido del territorio buscando esas necesidades en salud. A partir de la identificación colectiva de las realidades sociales, territoriales e históricas de la localidad, construidas con la comunidad, con los sectores sociales y con el mismo sector salud, hemos logrado elaborar el plan local de cuidado de la salud para responder a estas necesidades en salud para el cuidado de la vida. Un modelo territorial excelente que se viene implementando en la ciudad. No tendremos, por supuesto, una actitud pasiva frente al modelo, estaremos haciendo veeduría permanente para que su implementación siga en la misma línea que hasta ahora ha sido muy buena y podamos tener este modelo a lo largo del tiempo. En Fontibón y en toda Bogotá seguimos avanzando en la garantía del derecho a la salud, comprendiendo los territorios, planeando de manera rigurosa y cuidando colectivamente a la ciudadanía.